Qué maravillosa esta versión, a mí me gusta mucho, está la que yo uso Y siempre la comparo con la versión Reina Valera también, esta es la versión lenguaje actual Pero reza de la misma manera casi Pero hay palabritas que ministran mi corazón y me amplían el texto sagrado Amén, así que hoy voy a predicar ese mensaje en el nombre poderoso de Jesús en esta noche Diga conmigo, Jehová no quitará el bien a los que andamos en integridad Este es el título de mi mensaje, amén Muchas personas, mis amados hermanos, no han descubierto estas cosas tan maravillosas Que el salmista David sabía O que se le revelaron, o descubrió, amén Porque es tan increíble la manera como él describe Estos, estas tres cosas específicas Que le sirvieron a lo largo de su vida Él tuvo la paciencia De ir a los atrios del Señor Y someterse con Dios Un versículo antes O en ese mismo capítulo Se describe La forma como él Se sumergía a las profundidades del Espíritu Amén Y un versículo antes Dice Mejor Me es estar Un día en tu casa Que mil Fuera De ellos Si Él tenía una revelación Bien profunda Con el Padre Y de esa revelación Él dice Para inquirir Oiga esto Para saber Para conocer O sea Para inquirir Si Más De tu palabra Y de tus consejos Ah bueno O sea que este hombre Meditaba Profundamente en la palabra de Dios Y mire hermanos Aquellas personas que sustentan su vida En la palabra de Dios Son como árboles plantados Junto a corrientes de las aguas Que dan su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hacen Hermanos Prospera Está conmigo O sea que los que sustentan su vida En esta palabra hermanos Prosperan Porque Se les revela Cómo gobernar Cómo tener Victoria Cómo triunfar Por eso el salmista Dice Porque sol Y escudo Es Jehová Dios para mí Hermanos ¿De qué estaba hablando? Él miró a Dios Número uno Como Su amparo Y su fortaleza Lo miró como Su protector Amén Hermanos ¿Cuántos de nosotros Sabemos que Dios Nos va a proteger De todo mal? Que Él no dejará Que el sol Nos fatigue de día Ni mucho menos La luna de noche Que el Señor Será Nuestro guardador Amén Entonces Esto sabía El salmista Que el Señor Era su refugio Me impacta Uno de los salmos Que escribe Dice Torre fuerte Es el nombre Del Señor A Él Correrá El justo Y Él No me va a dejar Sordo hermano Y Él Lo salvará Él Lo liberará Hello Sigue aquí Amén Él pudo Hermano Depositar Su confianza En el Señor En medio De la batalla Por eso dice Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Y aunque contra mí Se levante guerra Y yo siempre Voy a estar Confiado En Dios Ah bueno Ahora Lo impactante Es que cuando Él escribe Eso Sus enemigos Lo tenían Diga conmigo Rodeado Lo tenían Pegado A la pared Más sin embargo Él no Temblaba Ni se angustiaba Porque Él sabía Que el Dios Que lo había Llamado Y el Dios Que lo había Elegido Iba a hacer Huir A sus enemigos Delante De Él Amén La Biblia La Biblia dice Ningún arma Forjada Contra ti Prosperará Y tu herencia Será que tú Te levantes Y maldigas La obra De las manos Del enemigo Y toda lengua Que se levante En contra de ti Esa es nuestra Herencia Imagínense Que le toca Al pobre Diablo Porque con Nosotros Sufrí Papayito Con David Él sufría David Hacía Alarde Del poder Que Lo guardaba Que lo Protegía Y cuando Estaba En circunstancias Difíciles Y aún Con sus enemigos Rodeándolo Él se atreve A escribir Este salmo Que me Impacta Él dice Él dice Oiga esto En paz Me acostaré Así mismo Dormiré Porque Solo tú Jehová Me haces Vivir Confiado ¡Ala! Que tremendo! Otro salmo Que escribe También es Yo me acosté Me dormí Y desperté Porque Jehová Me sustentaba Aleluya Y sus enemigos Rodeándolo Amén Está conmigo Por eso Él dice Que aunque Que se pasara En los montes Al corazón Del mar Él no tendría Nada que temer Porque su refugio Era El Dios De Israel Amén Él dijo El ángel De Jehová Acampa Alrededor De cada uno Y lo defiende Y entonces A usted ¿Por qué Le tiemblan Las canillas Cuando va Al baño En la noche Las chamacas Ay no Yo no voy Al baño Porque ahí Espanta Ahí lleva Su candela Y de repente Se le apaga Y mira Su sombra Y tiembla Ay Ahí viene Un fantasma Es tu sombra Es tu sombra Hasta para ir Al baño Tienen miedo Salmista No le tenía Miedo A los ejércitos No le tenía Miedo A los demonios No le tenía Miedo A nada Porque cree Que escribe El salmo 91 Que ese salmo Es un salmo De guerra Y de protección Amén ¿Alguien se sabe El salmo 91? A ver Dígamelo El que habita Bajo el abrigo Del altísimo Bajo la sombra Del Dios Onipotente Diré yo a Jehová Castillo mío Mi Dios En quien yo Confiaré Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estará seguro Escudo y adarga Será tu verdad Y tú no tendrás Que temer Al terror nocturno Ni a la saeta Que en medio del día Huele para destruirte Sino caerán A tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Muertos Pero a ti No llegarán Por cuanto Has puesto En Jehová Tu confianza Él también Será Tu habitación Del infuerte Aplauso Al Señor Hombre Por eso Entonces Él dice Porque sol Y escudo Pero ahorita Le voy a explicar Eso Que entiende usted Por un escudo Hermano Un escudo Para que sirve Para que Para protegerse Entonces El salmista Dijo Tú eres Mi protector Si Un escudo Sirve para proteger Si no Ya miraron Ustedes A los antimotines Cuando hay agarrones Fuertes Y tapan las carreteras Y están tirando Gases lagrimógenos Ellos Andan su Escudo Ahí cuando les tiran Piedras Ahí topan Los policías No les pegan A ellos Si A menos que se descuiden Como mi amigo policía Que iba Y levantó Mucho Y se descuidó Sus pies Le tiraron Una piedrota Le pegaron Así Le dejaron Suspini Que los bachalales No le atinaban Me llamó Profeta ¿Qué te pasó Fernando? Le dije Ora por mí Y por qué Es que estaba Metido en un Agarrón Por aquí En San Marco Dijo Y mira Me tiraron Una piedrota Y tu escudo Pues lo levanté Mucho Dijo Cacha Dije Cacha Dije Pero ahora Por mí Dijo Amén Usted no Usted no se descuide Ajá La Biblia dice Que el que esté Filme Mire que no caiga Amén Por eso yo le digo Que usted tiene que estar Cada momento Anhelando más De la gloria de Dios Y sometiéndose Más a su presencia Porque mientras más cerca Está usted de él Mejor que es que lo conoce Amén Yo conozco De verdad Yo conozco A las personas Que Que andan conmigo Las conozco perfectamente Si Usted llama ahorita A mi amada Y le pregunta Mire que comida Le gusta al profeta Chom Ella sin vacilar Le va a decir Mire a él le gusta Las mollejas fritas Ajá Ahora ¿Por qué cree usted Que le va a contestar Rapidito? Porque me conoce Si Ahora El que conoce A Dios No lo hace enfadar El que conoce A Dios Mi hermano Se porta bien Hello A eso si no le gustó Va Dígale a su hermano ¿Crees que Dios Te bendiga? Dígale a su hermano ¿Crees que Dios Te bendiga? Pórtate bien Pues Hace caso A tu mamá Hace caso A tu papá Ajá Lava tu ropita Lava tu ropita Mamáita Ya quiere novio Y ni lava su ropa Está dura la cosa ¿Va? No Mis hijos Honren La Biblia dice Honra A tu padre Y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa Y entonces Te va a ir bien Entonces si ustedes quieren que les vayan bien Pórtense bien Si Deje andar Deje de andar haciendo cosas que no tienen que hacer Ni andarse metiendo en lugares donde no se tiene que meter Que la gente piensa A Dios aquí no me va a ver Cuando van entrando a un hotel Bien campantes con la chicota al lado aquí A Dios no me va a ver ¿Quién dice que no? Si el Espíritu Santo te mira pues Recuerdo yo y les voy a contar esto Para que les tiemblen los pantalones Porque a mí ya me temblaron Yo tenía Tenía Aproximadamente un año Estaba celebrando yo que Tenía un año de ser cristiano Si Y en eso De verdad vino Una persona que yo no dejaba de amar Ella fue una de las mujeres Que tuve yo antes Pero que yo sentía que yo Yo amaba a esa mujer La amaba Yo no podía ver a nadie más que a ella Yo sucumbía ante ella Wow Así No importa que estuviera yo con mi mujer Me llamaba a ella Miraba como me salía Inventaba Que iba a ir a trabajar de noche No sé que inventaba Imagínense a veces le decía Le decía yo a mi mujer Mira fíjate que me están llamando Para descargar un camión ¿Cuándo yo descargar un camión? Creo que esa solo me decía Andate pues Va Pero la cosa es que Cuando ella me llamaba Yo ahí iba Parecía puro chuchito Y así parecen los hombres Puro chuchito Trae la chucha Oliendo No podía ver una escoba con falda Porque yo Me enamoraba de esa escoba con falda Y ese día Yo llevaba un año De ser cristiano No la había visto Me llamaba por teléfono Y yo así valiente Le decía No yo soy cristiano Y ya no Ya no puedo estar contigo Pero ese día vino hermano Y vino y me dijo Mira estoy en tal y tal lugar ¿Te acordás? Sí le dije Veníme Señor tú me perdonas padre Y entre oración y oración Que ya estaba ahí hermano Que imán hermano De veras Por eso cuídese Cuídese No le esté coqueteando al diablo Porque se lo va a hartar No esté jugando con fuego Porque va a terminar siendo la leña Amén El viejo William Calderón Ya estaba en la mesa Hola ¿Cómo estás? Tenía un año de no verte Sí mi amor Me dijo Yo sentía el corazón Me hace pum pum Y ahora ¿Qué hacía yo hermano? Ya estaba ahí Me dijo Tomate una cerveza conmigo No ya no tomo Una nada más hombre Me dijo Una No es ninguna Si va Una no es ninguna Un año De no tomar De ser fiel al Señor Y agarré la cerveza Y me la tomé Mira que le estoy contando Esto que me pasó a mí Y me dijo Tomate la otra No le dije Ya no tomo Solo una Tenía que tomar por vos No hombre Es que dos Son de Dios Me dijo Ah que el diablo Es cazaquero hermano De verdad Dos son de Dios Me dijo Wilson Ah Véngase para Su reino Dije Peor que yo estaba Puro Jesús Todo lo que a mí venía No lo echaba afuera Y mira hermano Cuando yo sentía Que iba a tres cervezas Y a mi cabecita Como ya tenía un año Y no tomaba Empezó a amar y eso Me dijo Bueno Ahora te vas a ir conmigo Al hotel Mira vos de verdad Perdóname Le dije Pero yo ya no puedo Hacer Veníte Y cuando yo sentía Ahí Entramos a la misma Habitación Que alquilábano Siempre En el cuarto Veintiuno Mira no se me olvida Y entramos Hermano De veras Cuando estoy En el hotel Con ella A punto De tener Relaciones Empiezan A sonar Coritos Y yo empecé A oír Renuévame Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero Ser igual Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Corazón Necesita más De ti Cuando yo empiezo Escuchar alabanzas En medio De ese hotel Ella se desvistió Hermano No le miento Vive Jehová En cuya presencia Y cuando Cuando yo estaba Desvestida Me dijo Vení Métete a la cama Le dije No Mirá Le dije Esta es la última Vez Que yo vine Hasta aquí Contigo Por favor Por favor Ya nunca Me llamés Olvídate Olvídate De mí Yo te amé Con todo Mi corazón Pero yo ahora Amo más A Dios Y desde que Él vino A mi vida Ocupó El primer lugar Y ahora Tú Ocupas El segundo lugar Pero yo ya no Quiero nada Como Y con lágrimas En mis ojos Salí De ese lugar En victoria Y me voy a sentar Enfrente de la iglesia De mi apóstol Del que ahora Es mi apóstol Y cuando estoy Sentado Hermanos Sale una niñita De siete años Y mucho Su vestidito Floreado La recuerdo Como que hubiera Sido ayer Dame el piano Mijo Por favor Que siento Mucha unción En la cama Y yo La veo A la niña Que venía Y me le quedo Mirando Y la niña Me dice A mi Sabes Me dijo Hablando Conmigo Sabes Me dijo Porque no Te mato Y yo me quedé Mirando A la niña Hablándome Tan Profundamente Sabes Porque no Te mato Yo me Yo me quedé Mirando Yo sentí Que la vida Me dio Vuelta Sabía Que era El Espíritu Santo Quien me Estaba Hablando Porque tú Tú has Dicho Me dijo En la intimidad De tu casa De tu hogar Me dijo Si Yo veía La intención De caer Que te matara Que no te volviera A permitir Regresar Atrás Y yo vi Lo que hiciste Hoy Me dijo El Señor Mis ojos Te vieron Cuando entraste A ese hotel Obrazó Balón Y me dijo Esta será La última vez No te voy a matar Porque tengo Un ministerio Grande Para ti Te voy a llevar A muchos lugares William Calderón Y vas a ver Mi gloria Yo no sé Por qué Te estoy Revelando Esto hoy Pero yo sé Que si algo Ha pasado En tu vida Arrepiéntete Porque Cristo Te ama Él sabe Hacer cosas A favor De sus hijos Y el hoy Quiere bendecirte Y derramar Su gloria Sobre tu cabeza Detente Ante el pecado Huye Como yo Josué No permítate Tu corazón Ni prostituya Tu espíritu Porque Jehová Porque Jehová No va a quitar El bien De aquellos Que andan En integridad De aquellos Que andan Luchando Por portarse Bien Por ser Fiel Por guardarse Y por guardar El ministerio Eso trae honra Eso Eso desata Bendición El que tú Te rehúses Al pecado Dios No ha hallado Una generación Como la generación Que tenga El corazón De David Ese corazón David Y correcto Que le adore Que lo alabe Y que sepa Pedirle perdón En el momento Que ha pecado Dios No da recompensas Por el pecado Él da recompensas A los que andan En integridad Sabes Me dijo El Señor A través De esa muchachita De esa nenita Esto no es Para valientes Me dijo Ni para cobardes Esto es Para violentos Me dijo Para generaciones Agresivas Como tú Me dijo El Señor Porque que nunca Se te olvide A ti De donde Yo te saqué Me dijo El Señor Y comprendí Que a donde Quiera Que yo Me metiera Sus ojos Iban a estar Puestos Encima de mí Por eso Puedo decirte Que hay dos ojos De los cuales El hombre No puede escapar Y esos son Los ojos De Dios Hermano Aunque tú Te subas A la montaña Más alta De ahí El Señor Te bajará Y aunque te metas A las profundidades Del abismo De ahí El Señor Te sacará Él evidenció Mi pecado Y me mandó El Señor Y me dijo Confiesalo A tu pastor Yo sabía Que me iban A disciplinar Y con temor Llegué A la casa De aquel hombre Que fue más Que mi padre Y le dije Pastor He pecado Contra Jehová He pecado Contra Dios Perdóneme Pastor Mi corazón Me engañó Pero aquí estoy Haga usted Conmigo Lo que bien Le parezca Pero yo Tomé Y fui A un cuarto De hotel Y me dijo Con sus palabras Tan sabias Yo sé Que no Consumió Usted Nada Que no Hizo El acto De pecado Me dijo Por eso Está aquí Y también Sé Me dijo Que Dios Lo trajo Yo no fui El que lo llamó Al ministerio El que lo llamó Fue Dios Me dijo Y Dios Llama A gente Que sea Capaz Aunque no Le sea Conveniente De descubrir Su corazón Delante De aquel Que lo llamó Lo voy a Disciplinar Solo Por orden Eclesiástica Me dijo Y no va a ser Mucho tiempo Un mes Pero siga Usted Perseverando Y siga Usted Sentándose En el primer Lugar Donde siempre Se sienta Yo sentí Yo sentí Como que me Quitaron Un peso Grande Que llevaba Porque la Biblia Dice El que Confiesa Su pecado Y se Aparta Alcanzará Misericordia Y la Misericordia Te da El Espíritu Santo Y la Misericordia Hace que Su fuego Aizama Y la Mansoma Hace que Su fuego Se derrame Y comprendí Que aquellas Personas Que se quedan En este Evangelio Glorioso Son aquellas Personas Que han tenido Una experiencia Sobrenatural Con el Espíritu Santo Que han Conocido Al Espíritu Santo Cara A cara Como yo Lo he Visto Y como Declaro Que ustedes Lo mirarán Generaciones Que vienen Creciendo Para que Él Pueda Corregir Sus pasos Y alinearlos A su Voluntad Para que Él Se vuelva Ese sol Y escudo Protector Alrededor De ustedes Mis amados Hermanos Para que No permitan Que caigan En tentaciones Para que Él sea Que los Libre De todo Mal Yo aparto El mundo Y su deleite De su vida Declaro Que ustedes No caen En tentaciones Declaro Que el Padre Los guarda En este tiempo Y los atrae Los seduce A su presencia Que aprenderán Estando a sus pies Ahí Arderá Su corazón Porque no hay Lugar Más alto Más grande Más bello Más hermoso Más lindo Más precioso Que estar A sus pies No hay nada mejor Que le pueda ocurrir Al hombre Que dejarse guardar Por Dios Por eso Él dijo Porque sol Y escudo Será Dios Para ti Gracia Y gloria Dará Jehová A aquellos Que confían En Él No dejes De confiar En Él Él responderá Aunque tardar Y llegará La Biblia Dice pacientemente Esperé en Jehová Y Jehová Me libró De mis angustias Envió su palabra Envió su palabra Y me libró De la ruina Me sacó Del pozo De la desesperación Envió su palabra Y me sanó Gracias Declaro que hoy Dios pone Arriba de tu cabeza Para que cuando La gente te vea No te vea a ti Si no vea Al Dios Que va dentro De ti La gracia Te abre Las puertas No importa Que hayas ido A tocarlas Antes Y que no se hayan Abierto Con la gracia De Dios Las puertas Se te abrirán Y yo declaro Profetizo Y establezco Que este será Un tiempo Para ti De cielos abiertos En donde Dios Te abrirá Las puertas Ojo No te estoy diciendo Que te va a abrir Ventana Porque de una ventana Tú no puedes entrar Ni salir a la hora Que tú quieras Pero de una puerta Tú puedes entrar Y salir a la hora Que tú quieras Por eso declaro Profetizo Y establezco Que el Padre Te abrirá puertas En este 2019 Para tu vida Para tu llamado Para tu familia Para tu ministerio ¡Recíbelo! Es que la gracia También te trae La gloria Por eso dice Gracia Y gloria Te dará Jehová La gloria Es el glamour Es del poder Financiero La bendición De Dios Que no añade Pobreza Ni miseria Con ella Pero no puede venir La gloria Antes que la gracia Yo declaro Amado Que vivirás Hacia tu vida Confían Confían en el Y no quitará El bien A los que andan En integridad El sinónimo De la palabra Integridad Es Santidad Es Hermano Rectitud Y yo te voy a profetizar Algo ¿Lo quieres? Escucha esto La rectitud Que tu puedas tener Delante de la presencia De Dios Se volverá En la mejor arma Para hacer que las promesas De Dios Se cumplan En tu vida Porque si no Con que cara Te vas a presentar Delante de Dios Con la cara De hipócrita Con la cara De sinvergüenza Quitémonos La máscara Ya hermanos Y dejemos De pecar Y presentémonos Delante de Dios Como obreros Dignos Que no tienen Nada de que Avergonzarse Como hombres De Dios Que usan bien Su palabra Su palabra De verdad Para instruir Para edificar Para exhortar Y para enseñar A otros La palabra Clave En esta noche Esa alineación Ustedes ven Que cuando un carro Camina recto Si Es porque Está alineado Pero cuando el carro Se va por un lado Que pasa Está desalineado Hay muchos Que comenzaron En el espíritu Y terminaron En la carne Hay muchos Que están Desalineados Que ya van Por un lado Viviendo un evangelio Frío Tibio Y a su manera Si quieren Oran Y si no No Si quieren Se arrodillan Y si no No El evangelio No se puede Vivir de esa manera Solo hay una forma De vivir El evangelio Y es La forma De la santidad Sin santidad Nadie Verá al Señor Yo te pregunto Hoy cuantos quieren Ver a Dios Hermanos Cuantos quieren Ver a Dios Hoy Oh pues Padre Ven 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 Señor Allá Aquí hay un pueblo Que te ama Aquí hay un pueblo Que canela verte Sus manos Quieren tocarte Ven Señor Jesús Aparece En medio de nosotros Baja Hoy Abre un portal De gloria Ven sobre este lugar Y ministra Tu pueblo Como nunca Antes Jamás Había sido Ministrado Recibelo Ahí está Viene 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 El fuego De Dios Viene El fuego De Dios Recibe La mano Poderosa Ahí te está Tocando Viene Espíritu Santo Más Wow Él está Aquí Él está Aquí Es tan Real Que si Tú Estiras Tu mano Lo tocas Es tan Real Que si Tú Extiendes Tu mano Lo palpas Es que Él está Aquí Y por Eso hoy El Señor Quiso hablarte De esta Manera Sabes Porque Amigo O hermano Yo no te voy a decir Que estás caído Caído Solo está El diablo La Biblia Dice que el Señor Lo vio caer del cielo Como un rayo Pero tal vez Has dejado De guardar Los mandamientos Y por un momento Te fuiste por un lado Como me fui yo A querer Volver Volver A ese mundo Que tanto Daño Me hizo Tal vez Tu corazón Ha querido Desviarse Ha querido Estar ahí Nuevamente Siendo como Aquel perro Que volvió A su vómito Y aquella Puerca Que volvió A su seno Sal de en medio Pueblo de Dios Sal de en medio De Egipto Y te santificarás Delante de mí Dice el Señor Por eso yo Hoy te hago La invitación Yo no sé Si aquí hay amigos Si hay católicos Si hay hermanos Que no están haciendo La voluntad del Señor Y que desean Reconciliarse Pero yo quiero Hacer una invitación Hoy Quiero acercarte Al Dios Que perdona Al Dios Que ama Tu alma Y si tú quieres Hoy Acercarte Y has reconocido Que has dejado De orar Y que hoy Quizá el Evangelio Hasta una carga Se te ha vuelto O simple y sencillamente Ya no has querido Nada con él Yo te hago La invitación Hermano Para que puedas Hacer esta oración Conmigo Si quieres Aceptarlo Como tu único amo Y tu único dueño O reconciliarte Con él En esta noche Cierra tus ojitos Por favor Cierra tus ojos Ciérralos Di conmigo Di conmigo Señor Jesús Hoy reconozco Que te he fallado Muchas veces Señor Jesús También reconozco Que hoy Más que nunca Yo te necesito Para salir De estos momentos De estos malos Y de estas dificultades Socorre Socorreme Señor Hoy te abro Las puertas De mi corazón Nuevamente Y te recibo Como mi único amo Y mi único dueño Ocupa el trono De mi vida Y hazme tú La persona Que tú quieres Que yo sea Borra mi nombre Del libro De las maldiciones Y escribe mi nombre En el libro De la vida Que trae paz Si tú hiciste Esta oración Conmigo Y estás en casita Y no eres cristiano Busca una iglesia Cristiana Porque ahí Te ayudarán Y te enseñarán A conocer A ese Dios Que yo conozco Y si tú Que estás aquí Hiciste esta oración Conmigo Quiero que levantes Tu mano Por favor Levanta tu mano Y que salgas De tu lugar En este momento Porque voy a orar Por ti En el nombre de Jesús Sal de tu lugar Corre Una Cuenta tres Te quiero acá Ven Aquellos que desean Tener un encuentro Sobrenatural Con el Espíritu Santo Vengan Rápido Los que levantaron Su mano Vengan 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 Salgan de su lugar Aquí está el Señor Y Él quiere Bendecirlos Cuento a tres Te quiero aquí Una Ven Él está aquí Dos Corre por tu milagro Corre por el milagro Más grande del mundo Que es la salvación Sal de tu lugar Solo tú sabes Como estás con Él Y Dios sabe Lo que quiere hacer Contigo también Y si tú hiciste La oración Búscale al Señor Porque Él te sabrá Corresponde Padre Gracias Gracias por tu mensaje Gracias Bendito Señor Por tu palabra Gracias Dios Por traerme a mi vida Aquellos momentos Padre que pasé Aquellos Altos y bajos Que tuve En el principio De mi llamado Gracias Señor Gracias Señor Porque de ahí Me has hecho lo que hoy soy Bendito Señor Un hombre prosperado Bendecido Y en victoria Gracias Gracias amado Espíritu Santo Dale en fuerte Las ofrendas De palmas A Dios Uff Que lindo Que maravilloso Espero verlo pronto Un abrazo Le pido que En realidad Ore por mi vida Yo tengo que viajar A la ciudad De Coatepeque Y que Cuando esté En sus momentos De oración Se acuerden Del profeta William Calderón Más conocido Como el hermano Chong Si Así que Me despido De ustedes Un fuerte abrazo Que el Señor Les bendiga Amén Gracias Wilcito Gracias Transfiguración Que Dios Me los guarde En el nombre De Jesús Nos vemos pronto Hola papito Como estas Bien Cada día más guapos Te pareces a tu papá